Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Nos vamos a la ciudad de Quito a ver a jugar a la selección ecuatoriana de fútbol. Llegamos, 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 llegamos. Llegamos a Quito. Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. He tomado un vuelo desde Guayaquil y ya estamos en la ciudad capital en estos instantes. Vamos a recorrer algunos lugares previos a ir directamente al Estadio Rodrigo Paz Delgado donde se va a efectuar el partido el día de hoy. Eliminatorias Mundialistas aquí en Quito. Hola amigos, ¿qué tal? Ahora sí, llegamos a este sector del Centro Histórico aquí en Quito. Hemos venido en un taxi, directamente hicimos negocio, regateo como se le llama. Normalmente los taxis de Tababela hacia acá al Centro Histórico, a uno de los caminos al Centro Histórico que está en la parte del fondo. Cobran entre 25, 20 dólares y nosotros hemos regateado y hemos sacado el precio a solamente 15 dólares. Entonces, esos son los precios más o menos en el tiempo el traslado en taxi desde el aeropuerto de Tababela acá al Centro Histórico de Quito donde están las mayores atracciones de la capital de la República. Este es el Centro Histórico de Quito, el lugar más visitado por turistas nacionales e internacionales. Este es uno de los lugares más visitados aquí, el Palacio de Carondelet. Allí tenemos la vista panorámica donde permanece el poder ejecutivo. Podemos observar la Plaza Grande, donde también está el municipio. Es el monumento que ya lo vamos a observar, el monumento al primer grito de independencia. Y junto aquí en la Plaza Grande encontramos el monumento a los héroes del 10 de agosto de 1809. Este es un lugar también que muchos turistas vienen a visitar y tomarse fotos. Seguimos caminando en el Centro Histórico, seguimos caminando y observando las iglesias de este Quito histórico. El Centro Histórico, esto es lo mejor en la capital recorriendo, en el atractivo. Seguimos llegando, estamos llegando y pasando el control, el control de bioseguridad, distanciamiento. Todo correcto y sin novedades aquí desde el estadio. ¡Si se fue! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!